hola qué tal espero que se encuentren muy bien en este vídeo estaremos haciendo una manualidad con la que puedes decorar tu baño o tu cocina en esta navidad así que te invito a ver el vídeo vamos a necesitar una base como esta que nos sirve para colocar nuestro rollo de servituallas vamos a necesitar también un pedazo de unicel con las medidas de nuestra base de esta forma le empezaremos a hacer un pequeño orificio en el cual meteremos nuestra base de esta forma nos debe quedar algo así también vamos a necesitar un poco de cartón yo no estoy utilizando del cartón grueso estoy utilizando del cartón delgado como el de los cereales vamos a sacar las medidas de nuestra servitualla más o menos dejando como un centímetro de cada lado colocaremos nuestro cartón alrededor de nuestra base de unicel para sacar más o menos la medida de ancho yo ya le hice unos dobleces a mi cartón que son los mismos de cada esquina de mi unicel vamos a necesitar también un poco de fieltro del cual sacaremos dos pedazos como estos que colocaremos uno en cada mitad vamos a pegar el primero hasta la mitad de esta forma y el otro lo vamos a colocar en la otra mitad pero le vamos a hacer un pequeño bordecito el cual pegaremos también con silicón y lo pegaremos a nuestro cartón nos debe quedar algo así después sacaremos una tira de fieltro negro que será nuestro cinturón y lo vamos a pegar vamos a utilizar botones negros que también los pegaremos con un poco de silicón también utilizaremos un poco de fieltro blanco el cual sacaremos esta pieza y la pegaremos encima de nuestro fieltro negro después vamos a pegar el unicel con nuestra base de cartón si tú no quieres que se vea estas figuras que están ahí puedes forrar por atrás también tu cartón o lo puedes pintar antes de pegar el fieltro en mi caso lo voy a dejar así poco a poco iré pegando el unicel con el cartón y por último le colocaremos un poco de algodón por toda la orilla de encima lo vamos a ir pegando con un poco de silicón de esta forma y listo así queda esta hermosísima idea si quieres que haga alguna manualidad o alguna receta para esta navidad déjamelo saber en la cajita de comentarios nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!